A través de una carta dirigida al presidente del Congreso, Ernesto Macías, el expresidente y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, renunció a su curul como senador de la República, la cual había asumido el pasado viernes 20 de julio. En la misiva, Uribe Vélez asegura que su dimisión al Congreso se debe al llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema, situación que lo impide moralmente, para asumir su rol como senador. La Honorable Corte me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior, renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia, indicó en su carta Álvaro Uribe. El proceso contra Uribe la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez y al representante Álvaro Hernán Prada, en contra de quienes la Sala Penal abrió una investigación por presunto soborno y fraude procesal, un anuncio al que el expresidente de la República reaccionó con la decisión de renunciar a la curul en el Senado. El alto tribunal explicó que luego de una rigurosa indagación, que duró varios meses, la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal recopiló evidencia que condujo a abrir la investigación en contra de los congresistas. Los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra, expresó la Corte Suprema. Según el alto tribunal, los hechos que se investigan en este expediente son posteriores al 16 de febrero de 2018. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el pasado 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos, dijo la corporación. La Corte Suprema también aseguró que remitió copias a la Fiscalía General de la Nación de algunas interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Gilda Yanez Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar. La investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, y quien en el momento afronta un proceso judicial por haber interferido a favor de personas investigadas en el proceso de justicia y paz. Asimismo, la Corte Suprema afirmó que concedió la solicitud del hoy ex senador Uribe Vélez de ser escuchado en versión libre para referirse al caso de la compulsa de copias que le hizo el alto tribunal por presunta manipulación de testigos. Las implicaciones varios expertos consultados por esta redacción afirmaron que la renuncia del expresidente Uribe a su curul como senador tendría dos probables escenarios, no permitir la aplicación de la figura de la silla vacía, y evitar que el proceso penal continúe siendo llevado por la Corte Suprema. Lo que está buscando el expresidente Uribe es evitar a toda costa la silla vacía para su partido en el Congreso, porque si él continúa defendiéndose sin renunciar a su curul y la Corte dicta orden de captura en su contra, inmediatamente el Centro Democrático perdería una curul en el Senado, explicó el abogado penalista Carlos Rojas. Del mismo modo, la dimisión de Uribe llevaría a que su caso pase a ser estudiado por la justicia ordinaria. Al momento de renunciar a su curul el doctor Uribe pierde su fuero como senador de la República, por lo que su caso pasaría a manos de la justicia ordinaria, ante un juzgado penal municipal. Ante esta situación ya no será la Corte Suprema la encargada de investigar al exsenador Uribe sino la Fiscalía General, indicó otro de los abogados penalistas consultados por esta redacción. Del mismo modo, los expertos descartaron que en este caso el ahora exsenador Álvaro Uribe pueda ser cobijado por su fuero de expresidente de la República, toda vez que los hechos investigados fueron presuntamente cometidos cuando fungía como congresista y no como presidente. Con la salida de Uribe también se cuestiona quién liderará la bancada del Centro Democrático. Milla Romero asumirá la curul con 27.308 votos, la excandidata a la gobernación de Norte de Santander por el Centro Democrático, Milla Patricia Romero, será quien asuma la curul que dejó libre Uribe Vélez. Romero Soto es cucuteña de nacimiento y madre de tres hijos, formada como ingeniera civil, especialista en gestión ambiental y cursó un diplomado en gerencia pública en la UDES. Desde sus inicios políticos ha estado al lado del expresidente Álvaro Uribe, tanto así que es considerada como una de las mujeres más cercanas al expresidente en la región. La nueva senadora es una defensora del concepto de familia, los derechos de los niños y le apuesta a la participación y oportunidades a las mujeres como parte del desarrollo regional. Arroba al Raniels toda nuestra solidaridad con el presidente Uribe, hace mucho le solicitó a la corte que lo escuchara, a su negativa es acto hostil. Arroba Ángel Amrobledo que dirá hoy arroba Iván Duque de su eterno presidente cuando es llamado a indagatoria arroba Álvaro Uribe Vélez, arroba Álvaro Jprada nunca he cometido un delito. Estoy dispuesto a colaborar con la justicia, para esclarecer la verdad y demostrar mi inocencia, arroba de coronel hasta la semana pasada el, moralmente impedido. Hizo todo lo que pudo para que los ciudadanos no conocieran las pruebas.